Bueno, tu nombre, Comendido y ¿de qué parte pertenece? A la comunidad de Brion, con el opinión de Luis Amiru, por su orden, en particular con el control de la emprendibilidad bolivariana del municipio de Brion. Bueno, esto aquí es parte del trabajo que se ha hecho justamente con la alcaldesa de la Edad Montale y la dirección que ocurre yo, para así ir incentivando las tradiciones en el municipio bolivariano de Brion, para que así la gente, siempre que las tradiciones, a través de los gobiernos solidarios que tenemos, puedan rescatar todas las manifestaciones que una vez han sido arregladas por los caminos anteriores. Entonces, en esta forma, bueno, sentimos todos los muchos trabajadores de la cultura, de que el público socialista participe de la misma y vaya atendiendo que a través del gobierno social, vamos a tener un buen resultado y sigan nuestros pasos a seguir en este momento. Estamos aquí en la Casa Dolores Viva con todos los niños y adultos y los tambores, compasas de todo. Gracias, buenas tardes. ¿Qué te parece, ayer sin la Casa, que el público antiguiente, el público antiguo del escenario, el público antiguo del escenario, el público antiguo del escenario, que salen bien a partir del día, un día 6, 6, 6, 6 de ellos. Bueno, envío una buena participación, alegría, porque estuvo bueno las elecciones y este año van a ser súper bien, bien, rojo, rojita. ¿Qué más te puedo decir? Eso, gracias, hermano. ¡Ay, tú te has agarrado! ¡Ví!